El gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, rendirá su sexto informe de gobierno el próximo 15 de agosto a las 11 horas en el Congreso del Estado. Cabe destacar que la presentación del informe es un ejercicio democrático en donde se debe dar cuenta del Estado que guardan los diversos rubros de la administración. En ese sentido, el maratario estatal destacará el tema de educación, crecimiento económico y combate a la violencia contra la mujer, cobertura en salud, así como el rubro de seguridad pública y paz social. Asimismo, informará de las más de 25.000 obras que se concretaron durante los 5 años y 4 meses de su administración, con recursos de los gobiernos federal, estatal y municipales. Y expondrá temas como la Ciudad del Conocimiento y la Cultura y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Finalmente, informará ante los asistentes que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, Hidalgo es el más pacífico y uno de los más seguros del país. Información Carla Núñez Información Carla Núñez